Viernes a las 10 y 30 de la mañana tendrá lugar la audiencia para conocer y resolver la demanda de recusación presentada por el procesado Rafael Correa Delgado, quien busca que el tribunal que está a cargo de su juzgamiento quede fuera del caso Sobornos. En la diligencia la defensa del exmandatario expondrá sus argumentos y los tres magistrados se defenderán a través de su abogada Gina Gómez de la Torre. Si se acepta la demanda, los jueces Iván León, Iván Saquisera y Marco Rodríguez perderán la competencia y habrá que designar otro tribunal. Caso contrario, si no se acepta la demanda, la causa volverá a sus manos.